Soy un negrito fugero, orgulloso y torero, en el amor se llorga Venga mi poquito rantero, que soy negrita fugero Orgulloso y torero, en el amor se llorga Venga mi poquito rantero, que soy, que soy negrito fugero Viva la tachuilla Navidad, que soy, que soy negrito fugero Viva la tachuilla Navidad, a mi me llaman negrito fugero Porque me gustan las muachapitas cuando tomas y goles Yo soy amigo, lo que es sincero y del que bebe en un delosao Yo soy amigo, lo que es sincero y del que bebe en un deloso Yo soy amigo, lo que es sincero y del que bebe en un delosao Yo soy amigo, lo que es sincero y del que bebe en un delosao ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey!